Estamos platicando sobre la clase es de cabala y sexo, pero la semana pasada solo dimos unos puntos de que era cabala la importancia de entender realmente que es esto. Para llevar un pequeño repaso sobre la palabra cabala viene de la palabra cabalot o kebel en el hebreo que significa recibir, eso es lo que significa. Recibir es algo bastante obvio, mas nosotros los humanos a veces tenemos problemas en recibir complementos, en recibir lo correcto, en recibir consejo, en recibir lo bueno, se nos hace difícil a nosotros. Aunque al final el mundo espiritual conocemos, uno es feliz dando, el dar es control, el dar es ser proactivo, el dar da un placer muy diferente al recibir. El recibir es un placer, pero es de momentos, el dar da un placer que toma mucho más tiempo. Cuando hablamos de placer en el mundo espiritual, la diferencia no es tanto de qué es el placer, sino cuánto dura un placer. Más dura un placer, más real es, menos dura el placer, claro, lógicamente no lo es. Entonces, por ejemplo, yo puedo recibir placer de una droga, claro, si no, no hubiera venta de drogas. Yo puedo recibir placer de comidas que no me dan bien para mi cuerpo, claro que me dan placer si no, no las estuviera comiendo. El problema es de que estas diferentes vías son placeres de momento. La pregunta y lo que Kabbalah nos va a tratar de enseñar y de decir es, ¿qué es real y qué no es real? Y qué cosas que podemos recibir que nos den placer puedan durar mucho más tiempo. Más tiempos duran, más podremos compartirlas. Menos duren, pues claramente no tendré ni forma de compartirlas. Entonces, hablamos la semana pasada de que los conceptos de Kabbalah tienen que ver con algo de la creación. So Kabbalah, como hemos estado hablando, tiene que ver con la Torah, con la Biblia, pero de una forma muy diferente a lo que hemos visto. So Kabbalah significa enseñanza, significa apuntarle al blanco, atinarle, apuntarle correctamente a algo. La Torah otra vez es vista en el mundo a nosotros como la Biblia, y la Biblia, claro, depende de qué, de su trasfondo, de usted a donde venga, puede ser algo negativo, algo positivo. La religión tiende a hacerlo así con nosotros, si tenemos una buena experiencia con ella, pues vemos la Biblia como la palabra del Eterno. Pero si no hemos tenido una buena experiencia, pues, entonces puede ser nomás un montón de historias que no tienen nada que ver conmigo. So, esa es la forma en que lo vemos. Sin embargo, es el libro más vendido sobre toda la Tierra. Creo que en Colombia cada tres segundos se viene una Biblia. Es el más vendido, el más hablado, el más criticado, el más honrado, el más de todo. So, de alguna manera en ese libro se encuentra algún misterio. Bien, lo que tenemos que entender es que nuestra Torah, nuestra instrucción, fue escrita en un lenguaje muy diferente al nuestro. No fue un lenguaje en español con cultura hispana o del oeste, sino que fue con una lengua semética, una lengua hebrea y con un pensamiento arameo. Y cuando digo eso es que está como codificada. Si usted leemos la Biblia como un libro, no es un buen libro para leer porque comienza sin diciéndote cómo comenzó y al medio de la historia te deja. Te deja en el aire y se mete a otra y dices tú, bueno, pero no me terminó la historia porque no es un libro de historias realmente, sino de códigos. Entonces, hay cuatro niveles de cómo descifrar esta Biblia o esta instrucción. Y estos cuatro niveles le llamamos pardes, ¿verdad? Estoy nomás aquí un ratito para que todos estemos claros. Pardes. Pardes. En hebreo no hay vocales. Aquí no hay vocales, pero es pardes. La primera es Teshat. La segunda es Remes. La tercera es Drash. Estoy repitiendo, pero si no repetimos no aprendemos. ¿Verdad? Ahora, lo lógico, las sombras o las pistas, los símbolos y lo oculto. Otra vez, lo lógico. Ahora, suena como que es el nivel número uno, el más simple. Pero no es tan simple como parece. Por ejemplo, todavía hay personas que piensan que el arca de Noé, Noé estaba con los animalitos y todos los animalitos de la tierra entero en un arca. Y cuando vemos las medidas del arca y vemos cuántos animales hay y eran siete pares de cada uno de ellos, como que no es tan lógico el asunto. Pero, cuando no se lee lógicamente, se cree por una fe, una fe ciega. Porque dice ahí, así debe ser. Y esa no es la forma de los empeores de leer los textos. Es decir, ah, si no es lógico, hay algo más que estoy viendo ahí. Tengo que entrar a una pista. Quizás viendo las dimensiones del arca me puede decir mucho más qué era el arca. Quizás viendo el simbolismo de los animales o del mismo tiempo que Noé estuvo ahí, me puede decir más. O quizás es mucho más profundo y más oculto, hay algo más allá adentro. Porque si el arca, para todos los animales, tenía que ser el tamaño de California el arca y todavía creo que no entran todos los animales. ¿Me va a entender en eso? Entonces, este es uno de los grandes problemas cuando leemos nuestro texto de esta manera. Porque el texto necesita llevar estos cuatro niveles. Y hoy vamos a ver de esta manera porque vamos a hablar del sexo. Y lo vamos a tener que ver en cuatro niveles. En lo que es lógico, en lo que es una sombra de qué es. Porque nosotros vemos el sexo como parte de nuestro amor, de nuestra firma de amar a alguien totalmente. No hay nada más cercano a lo que realmente podemos expresar cuando amamos a alguien del sexo opuesto de esta manera, que la sexualidad. No hay nada más cercano a esa expresión. ¿Qué significa eso? Sería en revés. ¿Cuál es el símbolo del sexo de nuestra cama? De ver cada quien tiene un estilo, tiene una forma de expresar esta parte. Y claro, ¿será que solamente es físico o algo realmente cambia en mí totalmente? Y si damos cuenta, una noche buena hace una noche, un día muy bueno el otro día. Tiene que ver, hay un cambio en nosotros cuando viene a esto. A todo esto junto en la sexualidad llamaríamos orgasmo. Y vamos a quitarlo. Bueno, no lo hablamos mucho sobre la sexualidad, pero en nuestra cultura es como algo tabú en alguna forma. Pero en esta clase vamos a ir desmenuzándola. Vamos a tener que hablar de todo. Espero que entienda que estamos hablando acá. No quiero que se vea sentir mal y digas de... ¿Verdad? Yo creo que los niños saben más que nosotros. Eso es lo triste del asunto. Entonces, entendemos esta plaza. Esa es una llave. Entonces, si usted está interesado en la Biblia, yo le aseguro que sí. Si aprende Kabbalah, Kabbalah es el estudio de estos cuatro puntos. Claro que se está metiendo a este. A este llega Kabbalah, es a este. Pero dice que sin estos tres no se puede llegar al último. Entonces, Kabbalah asume. Asume que usted, de alguna manera, ya puede jugar con estos tres. Por eso es que tengo aquí un espacio, porque yo no asumo mucho que usted sepa estos tres. Entonces, voy a tener que ir metiendo un poquito de este lado. ¿Ok? So, no es una clase bíblica. Que no es el acto. Kabbalah se mete en esa parte. Pero voy a tener que explicar algunas áreas de esto. ¿Ok? So, lo que la semana pasada hablamos es esta idea. Otra idea importante la semana pasada es la idea de positivo. y negativo. Masculino. Y femenino. Y hablamos que todo es luz. Luz en el hebreo es or, que significa placer. Y estas son las cosas que estoy platicando. Si estoy en el masculino, soy dador como una batería. Si estoy en el femenino, soy el receptor como una batería. Negativo, no creo que el femenino sea algo negativo, sino que significa en la electricidad de recibir. ¿Ok? Y el positivo, no es que el hombre sea positivo, sino que sería el dador. Algo así. Cuando ponemos una batería y le ponemos dos, un alambre de contacto, del positivo al negativo, en una batería sola, ¿qué pasa? No se utiliza más. ¿Y qué pasa? Se descarga. Se desconecta la batería y deja de tener luz. Entonces, nosotros tendemos a querer recibir la luz totalmente a nosotros. Todo lo queremos en un instante, instantáneamente. Y esto hace que nuestra batería, que necesita tener positivo y negativo, se desconecte. Y al desconectarse, lo que vamos a ver en esta clase es el vacío que hay en la sexualidad en nosotros. La sexualidad, cuando la hablamos, ya así, enfrente, tiende a ser más trabajoso que placer. Es decir, que comienza siendo algo excelente, quizás, en una pareja, después de un año y algo, las cosas se vuelven un poquito más, diría yo, trabajosas para los dos. Y la razón es que hay una desconexión. Y esto es lo que Kabbalah va a hablarnos. Kabbalah va a decirnos por qué hay esa desconexión, de dónde viene. Los porqués son importantes en la Torah o en Kabbalah. Los cómos, no. Por ejemplo, podemos hablar del sexo oral, podemos hablar de cualquier clase de posición. Esos son los cómos. Y si podemos platicarlos como un Kama Sutra y podemos opinar, porque cada quien es diferente y tiene diferente cuerpo, porque hay algunas posiciones que creo que son más dolorosas para unos que para otros, por la clase de cuerpo que tenemos. Pero esos serían los cómos. La clave aquí es el por qué. El por qué me conecto a alguien y por qué estoy desconectado con alguien más. Y podré conectarme de nuevo a alguien para siempre. Podré tener totalmente satisfacción sexual todo el tiempo y a la vida, es decir, con la misma persona. Porque otra vez, con otras personas, hay otros placeres más comentarios, porque es algo nuevo, porque es prohibido, tiende a ser satisfacción momentaria. Lo estoy hablando con la persona que realmente uno ama o que ha madurado con. Entonces, esto es lo que vamos a platicar, ¿está bien? Ok. Entonces, hablemos unos puntos primero. So, Kabbalah es esto, esto es lo que estamos platicando. So, primero, todos los deseos de los humanos, y tenemos miles, el deseo sexual es el más fuerte de todos. No hay nada más fuerte que la sexualidad de nosotros. Si se da cuenta, todos los comerciales, todo lo que tiene que ver con todo, tiene que ver con la sexualidad. Ponen a una muchacha bolita en bikini, vendiendo una tuerca. Y le ponen la tuerquita, y la echaba ahí. La forma, los carros, sus curvas, son sexuales. Hay cosas interesantes cuando viene, le voy a hablar biológicamente en esto. Por ejemplo, hace tiempo atrás, le contaba yo a alguien que vi un reportaje sobre lo que es la biología de el contar los… ¿Cómo le llaman los…? ¡Ah! 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 El cuento de lo que trae el semen, ¿cómo se llaman los…? ¡Ah! ¡Los presuelos! ¿Cómo? ¡Los espermatoides! ¡Ah! ¡Ah! Estos, hay un nivel que todo hombre tiene, creo que son cuatro millones cada vez que ejacula. ¿Ok? Entonces hicieron un experimento, y dijeron, ok, vamos a ver si esto es totalmente cierto. Solo pusieron a una pareja, que se encasaba, ¿verdad? Y dijeron, mira, vamos a contar todo esto, cuánto de esto sale, y dijeron, está bien, de esa esperma, ¿verdad? Y entonces, el primer día hicieron el acto, y contaron cuatro millones. Dijeron, ok, quiero que lo hagan dos veces al día, a ver, quizás es menos si lo hacen dos veces. Y el muchacho feliz, ya estaba bueno, dijo, ¿verdad? Y otra vez lo volvió a hacer, cuatro millones, cuatro millones. ¡Wow! Ok, tres veces al día, quizás es menos, ¿no? Cuatro millones, cuatro millones, cuatro millones. Dijeron, ok. Ahora lo que vamos a hacer es, no van a tener sexo por una semana, quizás de esta manera va a tener muchos más, porque no está activo. Entonces, esperaron una semana, y en la semana tuvieron el resto otra vez, y llegaron a cuatro millones. Ok. Entonces le dijeron a la muchacha, ok, ahora queremos que se vaya a vivir con su mamá, por unos días. Y después regresa a estar con su esposo. Ok, se fue. Cuando regresó, y tuvieron otras relaciones, esta vez la cuenta de esperma era de ocho millones. Se dobló. Entonces, pues eran así, ¿pero por qué? ¿Por qué se dobló? Y llegaron a la conclusión de que, subconscientemente, el varón, al no tener, ¿verdad? Al no tener a su pareja cerca, en vista, sino que no la vio por tres o cuatro días, y subconsciente es que ella pudo fallarle. Y como le pudo fallar con otro hombre, entonces él puso doble del esperma para atacar lo que el otro pudo haber puesto. O sea, es una guerra biológica. ¿De qué? De procrear. ¿Van a entender en eso? Y entonces comenzaron a ver que, bueno, si era una guerra así, ¿por qué tantos? Porque al final solo uno entra en el óvulo, o dos, máximo, o tres, pero no cuatro millones. Y lo que encontraron es que no todos quieren entrar. Que algunos están solo para estorbar. Que otros están para ayudar. Y que pocos son los que realmente desean entrar. Y entonces se dan cuenta que en el mundo micro hay una guerra y un deseo de procrear. Solo para que vean lo que vamos a estar hablando. Es que si en el mundo micro, en el mundo más pequeño de nosotros, hay una guerra, entonces Kabbalah nos dice que lo que está abajo, está arriba. Y lo que está arriba, está abajo. Entonces, si hay una guerra de luchar para alcanzar esta luz y dar a luz, ¿verdad? O concepción, también hay una guerra para nosotros llegar a alcanzar el placer que necesitamos para dar esa luz. ¿Comprendemos esa parte? Ok, esto va a ser importante cuando hablemos todo esto, porque vamos a ver que lo biológico tiene que ver también con lo espiritual. Ya estamos todos listos. Ok. So, Kabbalah nos va a enseñar que el mundo físico es tan importante como el mundo espiritual. Kabbalah nos va a decir que lo espiritual es lo más importante. Kabbalah nos va a decir que el alma es tan tangible en el mundo físico como lo es en las profundidades de mi mente. So, ser feliz, el ser próspero, el tener, el hacer, tiene que ser en todos los índoles de mi vida. No puedo sacrificar uno para que el otro sea. No puedo decir mi matrimonio es muy bueno porque nos llevamos muy bien económicamente, nos llevamos muy bien como amigos, pero tenemos que sacrificarnos sexuales porque ahí no nos aguantamos. Kabbalah diría que estuviera totalmente incompleto y al final es infeliz. O puede decir, wow, en la cama somos tremendos, somos todo Tarzán y Chita ahí, ¿verdad? Pero ya cuando viene a lo demás, a mi economía, a mi forma de comunicación, no está bien. Kabbalah diría, estamos incompletos. Kabbalah dice, debo recibirlo todo para poder darlo todo. So, esto es básico en Kabbalah, no hay de que tengo que sacrificar algo. Si lo sacrifico, entonces ya no es prosperidad. ¿Ok? Ok, so, punto número uno dijimos que todos los humanos tienen deseos, pero el deseo mayor de cualquier humano es realmente la sexualidad. Biológicamente porque está nuestra inmortalidad en ella. queremos procrear, nos guste o no, esa es nuestra biología. La sexualidad, una mujer con caderas mucho más curviadas, lo vemos más sexual porque puede tener hijos más rápido, porque es más seguro que no se me muera cuando tenga su bebé. Si es mucho más flat, por decir así, o menos curviada, le va a ser mucho más difícil que sacar hijos. Hay mujeres que pueden tener 10 hijos y se ven rete bien. Hay mujeres con uno y se me escuinchan todas, ¿verdad? Porque no están hechas tanto así. Del lado femenino al masculino, la mujer le gusta más el hombre de mandíbula cuadrada. Vean ustedes todos los artistas guapos, ¿verdad? A los que ven las revistas tienen lo cuadrado. La razón que lo cuadrado es un hombre fuerte. Es la fuerza, un hombre que tenga fuerza física, se le ve siempre con lo cuadrado. Vean las caricaturas, todos los superhéroes son de mandíbula cuadrada. Más sin embargo, estadísticas nos cuentan de que la mujer casi siempre no se casa con un hombre con cara cuadrada, sino con cara redonda. Porque el redondo no es tan guapo como el cuadrado, más el redondo da mucho más tranquilidad porque es menos agresivo y no le va a matar a sus hijos, no los va a agredir a los hijos. Santa Claus es porque todos lo quieren abrazar, porque es redondito. La gente gordita no la quiere abrazar todo el tiempo. Porque como que da como esa satisfacción como que fueran osos. Pero es nomás las ideas que tenemos físicas. ¿Sí? Cuando vemos a, voy a repetir, una mujer y un hombre sexualmente, biológicamente tiene que ver solamente ¿con qué? Con procrear. Yo sé que podemos decir, she's hot, está bella, sexual, y está acostable con ella. Eso es en el mundo aquí, aquí afuera, pero en el subconsciente es wow. Con ella puedo tener hijos y voy a ser inmortal. Porque mis genes se pasan. Ahora interesante, así como los genes biológicos se pasan, también se pasan los genes mentales. Ahora eso es increíble, se llama, y escriba esta palabra porque no hablo mucho de esta palabra, memes se llama. ¿No se han oído alguna vez? Memes. M-E-M-E. Platicando con el muchacho aquí platicamos un poquito de eso. Y hablando de esos genes, esa es la forma en que usted piensa porque sus padres pensaron igual. No porque genéticamente le pasaron el pensamiento, sino que se los pasaron en patrones genéticos pero mentales. Son, aquel me estaba buscando un libro, se me hizo interesante, hablando de las ratas, que eso es lo que a mí no mucho me gusta hablar. Ah, le tengo fobia a las ratas yo. Pero las ratas, ¿se ha dado cuenta usted que viven todas juntas? Cuando son familias, quieren estar siempre encima una de la otra. Están siempre pegadas. Yo sé que es horrible esto, pero son miles en la familia. No es como que son cuatro muchas. Así que esas reproducen a cada ratito. Son un montón. Pero ellas, a través de estos memes, de esta, saben quién es familia. Si llega otra rata, que no es de la familia, se la devoran. La parten en todos pedacitos. Las familias se dan la vida una por la otra. Si ven un veneno, ellas ponen su excremento y pipí para que nadie coma de su familia de esa comida. Pero no es por olor, no es porque es diferente a otra rata, sino que son patrones como culturales entre ellas. O sea, nosotros, digamos, aquí los mexicanos tienen memes mexicanos, pues vaya. Vamos a entender, hay algo en ustedes mexicanos que lo hacen mexicano a usted. Son diferentes, claro, destacan a otros mexicanos. Pero hay algo en ustedes que los hacen mexicanos. Y no importa que hayan nacido aquí. Hay algo en ustedes cultural, en ustedes. Por ejemplo, yo veo en el cultural mexicano que son bélicos. La guerra. Yo veo un himno nacional y de cañones y de rifles. Esa es su onda. Pero no es porque son genes, son memes. Para que se den cuenta de que cuando Kabbalah habla de todas estas cosas, Kabbalah, que fue escrito, la enseñanza kabbalística, 3.500 años atrás, hablaba de todo esto sin haber nada científico. Y que hoy en día lo estamos viendo. Segundo, el objetivo mayor de nosotros, de todos nuestros deseos, se llama la luz en el mundo kabbalístico, que significa llenura, gozo, felicidad. En el mundo intelectual, en el mundo social, en el mundo sexual, en el mundo emocional, en el mundo espiritual y en el mundo físico. Otra vez. Yo quiero que entienda qué es esto de la luz. Porque los kabbalistas van a usar la palabra luz para decir cualquier placer que está en usted. ¿Por qué la luz? Porque la luz es el único fenómeno que podemos explicar que hay un origen y que puede darle a todo un cuarto. Pero el momento en que apago el origen, se apaga todo. En cambio, yo me puedo morir, más mi cascarón se queda por tiempo. Y todavía usted puede ir a mi entierro, ¿verdad? Y al comer tamales y decir, ahí está el doctor, buena onda el doctor. Aunque el doctor ya no está ahí, ahí está su cascarón. Y todo es así, todo es así, menos la luz. La luz es el único fenómeno donde el origen se acaba, se acaba todo. La luz sería el origen, ¿verdad? De todo. Y nosotros somos parte de esa luz como radiante. La recibimos, la podemos usar, la podemos reflejar, la podemos absorber. Pero no es mía, viene de un origen. ¿Cuál es lo que todos queremos? Lo siguiente. Queremos llenura, llenura, ¿verdad? Usan estas palabras porque en Kabbalah son palabras comunes. Gozo. ¿Alguien me puede explicarme qué es gozo? Placer. Satisfecho. Contentamiento. ¿Nadie más? Felicidad. Completo. ¿Completo? 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 En Fori. ¿En Fori? Ok, sí. Ok, aquí les digo la deficiencia de nuestra lengua. En español podemos decir que ya vemos 500 aquí, los 500 diríamos algo diferente y todos estamos correctos. De alguna forma, porque es un aspecto de. Sí, el hebreo solo tiene 500 palabras en su lenguaje antiguo. Para el leo hebreo, 500 palabras más que suficiente para hablar. Otros en 500 palabras decimos en un minuto, ¿verdad? El hebreo no, el hebreo está hecho de verbos, no pronombres. Nuestra lengua es basada en pronombres. Tenemos para una silla como 500 palabras para decir silla. En cambio, en el hebreo no hay palabras así, solo hay verbos. Cuando hablamos de gozo, gozo en el hebreo, cuando lo explica, se dice meta. Tener metas. Sí, la meta. Tener propósito. Cuando leemos al apóstol Pablo, que era un hebreo, él dice, hermanos míos, gozaos en todo tiempo. Dice uno, en el mundo de uno, ¿cómo que a las 5 de la mañana, cuando me tengo que levantar a trabajar, me voy a gozar en todo tiempo? Lo que está diciendo Pablo es, amados míos, en todo tiempo tengan propósito, tengan meta. O si a las 5 de la mañana tengo que ir a trabajar, tengo que dar de comer a mis hijos. No estoy contento físicamente en ese momento, emocionalmente no lo estoy. Quisiera dormir, pero tengo una meta de levantarme y darle de comer a mis hijos. Entonces estoy en gozo. ¿Se da cuenta la diferencia de lengua? Entonces cuando usted lee su Torah, su Biblia, no funciona, porque usted está pensando en lo que nosotros sabemos, o lo que nosotros practicamos en nuestra lengua. Por ejemplo, paciencia en el hebreo se dice nariz larga. ¿Por qué? Porque es respirar profundo. Eso es el paciente. Nariz larga. Porque entonces significa respiro profundo. Profundo. ¿Cómo se dice rodilla en hebreo? Doblar. La acción. La acción. So, paciencia puede ser muchas cosas para nosotros. Esperar, aguantar. No, en hebreo es nomás respirar profundo. Eso es paciencia. Al final, eso dice mucho. ¿No va a entender? So, estamos comprendiendo esa parte. Ok. Vamos a esperar aquí. Vamos a otra silla. Otra mesa. Mucho gusto, mucho gusto. Vamos a esperar. Ok. Seguimos. So. So, tenemos entonces dos puntos ya. Y vamos paso por paso. Y por favor, páreme si no entiende algo. Porque esto que se hace es como chino al principio. Pero va a tomar lugar en usted. Yo le aseguro, esta tecnología tiene más de 3.500 años atrás. Y le puedo decir quién la practicaba. La practicaba Isaac Newton. Tanto que Isaac Newton, el gran físico de todos los tiempos. Que le dio paso a todos los demás físicos. Su libro principal de él, él era el Sohar. El Sohar es el libro principal de Kabbalah. Estudiaba más del 65% de Torah y como 35% de física. Y todos los físicos dicen, wow, si hubiera estudiado más física, imaginen cuánto más se hubiera entendido. Y nosotros decimos, wow, si hubiera estudiado más Torah, cuánto más se hubiera entendido. Al final de su libro de Sohar, tiene la fórmula de la gravedad. Está en Cambridge, allá en Inglaterra. Einstein, Da Vinci, Plato, Yahshua, Jesús, todos ellos usaron la misma tecnología. Es la misma historia. So, que nos llegue a nosotros hoy en día es increíble. Solo se hablaba entre ellos. Solo era como algo de una iniciación. Por eso la semana pasada les dije que el estudio esotérico es solamente para algunos, no para todos. Le preguntaron a Yahshua, Jesús, ¿se acuerdan? La semana pasada les dije, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió, porque no quiero que ellos sepan, solo quiero que ustedes sepan. Solo los iniciados. So, Kabbalah es una tecnología de esta manera, es para los entendidos. Es para aquellos que saben que algo no está bien, como que algo no concuerda. Aunque todo lo demás suena como que es lógico, no lo es. Y si usted está en ese mundo donde está esperando ese siguiente paso, Kabbalah es para usted. Es el arte de recibir. Voy a traer una parábola, porque quiero que vayamos agarrando esto de una manera mucho más, ¿cómo le quiera yo?, con más relación. Había un hombre que se llamaba Yerimiyahu. Y Yerimiyahu un día era un rabino. Y andaba orando y le decía al Eterno, Eterno, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué el malo siempre gana? Y nosotros, los buenos, decía él, no ganamos. ¿Por qué? Y todos los días oración, y un día el Eterno se cansó, me cansó, que usted está pidiéndome. Entonces le mandó a un profeta. El profeta es Eliyahu, conocido en español como Elías. Pero aquellos que saben de ese profeta, es un profeta así medio enojón. Así que se enoja muy rápido. Entonces, bajó a la tierra. Y entonces Elías le dice, He venido a decirte, ¿por qué hay tanta, por qué hay esto de injusticia? Le dijo. Ah, qué bueno, dijo Yerimiyahu. Sí, le dijo, pero yo la verdad no quiero estar aquí. Es medio ilógico que me estén llamando para que te explique eso a ti. Pero te lo voy a explicar. Eso sí, no me puedes preguntar, le dijo. Si me preguntas algo, me voy, le dijo. Está bueno, Yerimiyahu. Mientras me enseñes qué es esto de la injusticia, está bien. Entonces, dijo, bueno, los vamos a convertir en pordioseros. Y se convirtieron en pordioseros. Te voy a enseñar, le dijo. Y fueron a una casita. Así humilde. Tocaron la puerta. Salió una muchacha joven y le dice, ¿qué los puedo ayudar? Le dijo. Mira, le dijo. Tenemos tiempo de estar caminando y no hemos comido. No nos puedes dar de comer, le dijo. Entonces, ella vio y le preguntó a su esposo, ¿pueden entrar? El esposo sí que entre. Jóvenes los muchachos. Y entraron. ¿Y qué era la casa? Estaba una cama. Tenía ahí una media cocina. Y un baño. Y entonces dijeron. Le damos de comer. Y solo había un plato de comida. Un plato. Y vinieron los muchachos. Y le dieron el plato a los dos. Y Jeremías y Eliyahu. Convertidos en pordioseros. Comenzaron a comer. ¿Verdad? Y Jeremías. Viendo a ver qué pasaba. Aquel comía. Y Eliyahu se comió hasta el plato total. Se lo comió todo. No les dejó nada. Y entonces les dijeron. Y nos podemos quedar acá. A dormir aquí con ustedes. Los muchachos dijeron. Sí. Quédense en nuestra cama. Y eran recién casados los muchachos. Y Jeremías y Eliyahu se quedaron en la cama. Y aquellos dos en el piso. En la mañana siguiente. Se levantó Eliyahu. Era bien descansado. Y vio en la ventana. Y vio una vaca. Porque solo tenían una vaca los muchachos. Ella flacona. Pero él la tenía. Y se le quedó viendo. Y se la miró. Y le miró. Y Jeremías lo estaba viendo. Y la miró como mala la vaca. Y mató a la vaca. Y Jeremías. ¿Pero qué estás haciendo? Si me hablas. Le dijo. Me voy. Le dijo. No puedo creer. Decía Jeremías. No puedo creer que esté sucediendo esto. Y se fueron. Muchas gracias. Nos vemos. Y se fue. Y Jeremías. De veras. Que injusticia. Esto nos ayudaron. Y hasta la vaca le matamos. Y siguieron caminando. Y llegaron a otra casa. Una casa millonaria. Así grande. Y entonces tocaron la puerta también. Y tocando la puerta. El mayordomo sacó la puerta. Sacó la puerta. ¿Qué quieren? Si nos pueden dar cabida esta noche. El mayordomo. Ahorita regresa. Le dijo el rico. Al hombre rico. Mire. Dice que quieren quedarse esta noche con nosotros. Estaban locos. Son animales. Que se queden en el establo. Si quieren. Entonces. Se metieron al establo. Los muchachos. El Iajo y Jeremías. Y comenzó a llover la noche. Y comenzó a gotear. Y todas las chinches. Y todos estaban ahí. ¿Verdad? De los animales. Y dijo. Y dijo Jeremías. Caramba. Si a los muchachos. Que les dio de comer. Y le dieron su cama. Le mató a la vaca. A esto. Lo va a deshacer. Y entonces. En la mañana siguiente. Una ayuda terrible. Y el hombre tenía un árbol. Pero precioso. Que daba una sombra excelente. Y un rayo. Le pegó al árbol. Y lo había destrozado. En la mañana siguiente. Se levantó el Iajo. Salió a la puerta. Ni le dieron de comer. Y vio al árbol. Se le quedó viendo al árbol. Y enderezó el árbol. Para que quedara otra vez bello. El lugar del rico. Y Jeremías le dice. Mire. ¿Qué estás haciendo? Le dijo. Si me hablas. Le dijo. Me voy. Y a Jeremías no aguantaba. Está loco. Con razón. Que si hay injusticia. Y se fueron a otro lugar. Y fueron a una sinagoga. Y era Shabbat. Una sinagoga pobre. Unos 20 personas. Y era sábado. Y cuando entraron. Toda la gente. Los llevó hasta adelante. Y dijo. Aquí quédense con nosotros. Y pasaron Shabbat juntos. Comieron juntos. Y la pasaron muy bien. Y en la mañana siguiente. Antes de irse. Les dice. Quiero bendecirlos. Y todos los 20. Se juntaron. Que aquí siempre. Solo haya. Un rabino. Bueno. Dijo el otro. Que sea un rabino. Y se fueron. El sábado siguiente. Fueron a otra sinagoga. Y en esa sinagoga. Era de ricos. Y cuando entraron. Hasta atrás. Los pusieron a ellos. Y cuando terminó. La que terminó Shabbat. Ni los invitaron a comer. Se tuvieron que caer en las bancas. A dormir. Al siguiente día. El diálogo se levanta. Y les dice. Quiero bendecirlos. Y los contó. Que por lo menos. Siempre hay aquí. Dos rabinos. En su congregación. Y a Jeremías. No aguantaba. Digo. ¿Sabes qué? Le dijo el diálogo. No me importa. Si te vas o no te vas. Pero lo que estás haciendo. Es una injusticia. Le dio. De veras que me han mostrado. Que el eterno. Es injusto. Y Jeremías. No le dio. Vení. Le dio. Y lo llevó a la primera casa. ¿Te acuerdas de los muchachos? Le dijo. Si. ¿Cómo no me voy a cortar si me dieron de comer y me dieron hasta la cama? Le dijo. La muchacha tenía cáncer. Le quité el cáncer a ella. Y se la puse a la vaca. Vale. ¿Y te acuerdas del hombre rico? Le dijo. Si. Le digo. ¿Te acuerdas de aquel árbol. Hermoso que tenía? Si. Ahí había un tesoro más grande. Que el que tenía él. Entonces se lo cubrí. Para que no lo agarre. Le dijo. ¿Y te acuerdas de aquel sinagodas? Si. Aquí se le va a que le bendije dos rabinos en vez de uno. Si. Porque cuando hay dos rabinos. Se parte una congregación. Entonces le dijo. La injusticia. Es solamente. ¿Qué? La cortina. De la justicia. Es solamente lo que se ve afuera. Que va a mi punto. Número tres. De esto que estamos hablando. La luz. Está en dos lugares. En el 99% de realidad. Que le llamamos. Y el 1% de realidad. Entonces si la luz. Está en el 99. De realidad. De pureza. Y hay otra luz. Que está atrapada. En un por ciento. Que nosotros le llamamos. El mundo físico. ¿Estamos? Sobre el 99 y 1. Y cuando hablamos de la sexualidad. Como estamos hablando de placer. Hay un sexo. Una sexualidad de 99%. Y una sexualidad. De un por ciento. Sobre parte de nuestra clase. Es de detectar. Que es un por ciento. De sexo. De sexo. O de la sexualidad. Y que es el 99%. Como le hablamos al principio. La clave está. En que el placer. Sea prolongado. Más prolongado. Sea el placer. Más real. Es. Más del 99% es. Más del 1%. Más rápido es. En Guatemala. Nosotros le llamamos. A la gente que. Que tiene el placer rápidamente. O que. Todo tiene que ser rápido. Que se emociona rápido. Le llamamos. Llamarada de Tusa. Decimos nosotros. ¿Saben qué es Tusa? No sé si saben. Eso. Es. Es una hoja del maíz. Y usted agarra la hoja del maíz. Y la seca. Y le pone fuego. Eso sube como que. Va para arriba. Pero en un instante se baja. Entonces vamos a ver. Por ejemplo. La pornografía. ¿Es placer? ¿Sí o no? Sí. Si no fuera placer. Nadie miraría pornografía. No fuera. Uno de las industrias más. Más fructíferas. Que tenemos. En nuestra sociedad. Han estado desde los romanos. Mucho antes atrás. Pero ¿en qué luz está? ¿En el 1%? ¿O en el 99%? En el 1%. Y eso es. Todo lo que Kabbalah nos va a explicar. Es entender. Que es el 1%. Y que es el 99%. Y donde queremos estar. La Torah. La instrucción. Dice que la gente entendida. Ve lo malo. Y se aparta. Si usted no puede entender. ¿Qué es lo malo? Nunca se puede apartar. Apartar de él. Puede estar viviendo con él. Como la película. Sleeping with the enemy. Durmiendo con el enemigo. Y no lo sabe usted. So. La idea del eterno. No es realmente. Mandarlo a usted. Como un robot. Porque si no. No le hubiera dado. Libre albedrío. Como un buen padre. A un buen hijo. Lo que quiere es enseñarle. Las reglas. Para que él mismo. Puede detectar. Porque el placer. Está. No solamente. En hacer el bien. Sino el escoger el bien. Porque no solo tiene placer uno. Cuando tiene relaciones sexuales. Con alguien. Si no tiene placer. Que con esa persona. Es la persona adecuada. O exacta para. Hay dos cosas muy diferentes ahí. Usted puede tener placer sexual. Con cualquiera que usted quiera. Y somos como animales. De muchas formas. ¿Verdad? Animales racionales. Y usted puede decir. Bueno. La pasé bien esta noche. Pero el placer mayor. Es que haya escogido. A la persona. Correcta para usted. En el tiempo correcto. Para usted. Eso tiene mucho más. ¿Qué? Prolongado. No debe más placer. Porque luz es luz. Es más prolongado. So. Cuando hablamos del 99%. El 1%. ¿Qué importante es el 99%? Claro porque es 99%. Pero es el 1% importante. Lo es. Porque el 1. Está incompleto. Y el 99. Está incompleto. So. La Torah. Por ejemplo. Nos habla. Kabbalah. Nos enseña. De que. La prosperidad. Otra vez. Está en qué. En estar completos. So. La parábola de Yahshua. Dijo. Dejando las 99. Fue a buscar una. ¿Por qué no dijo. Dejando 25. Fue a encontrar una. Porque la tecnología hebrea. En este lado. Es el 99%. Versus el 1%. Y se ha hablado siempre. So. El 1%. Es importante. En otras palabras. Nosotros tenemos la habilidad. De traer el 99%. Aquí. En el mundo físico. Quiere decir. Que en el mundo físico. Podemos tener. Todo el placer espiritual. Tenemos la habilidad. Nosotros de hacer esto. Somos una batería. Sumar al 1%. Sumar al 1%. Y estar completos. So. Adán. Antes de caer. Estaba en el 100%. Pero tenía un cuerpo de luz. Pero tenía cuerpo. Una de las ideas de Kabbalah. Que vamos a ir más adelante. Viendo más profundo. Es que nada. Puede tener materia. Y no tener cuerpo. O no tener cuerpo. Y no tener forma. No existe eso. Que aunque no tenía cuerpo físico antes. Siempre tenía una clase de cuerpo. Un contenido. Más alto de luz quizás. Más. De frecuencia más alta. Si. Bueno. Pablo habla. El cuerpo de luz. Cuerpo de estrella. Cuerpo de diferentes cuerpos. Pero todos tienen cuerpo. De alguna manera. Estamos claro en esta parte. So. Ya vamos tres puntos. Si entendemos lo que son las dimensiones. El 99% versus el 1%. El 99% de lo que Eliyahu estaba viendo. Y 1% de lo que Jeremías estaba viendo. Jeremías solo miraba. Que todo era injusto. Mas Eliyahu miraba más allá. De esto. Quiere decir que si yo puedo aprender a ver el 99. Me quitaría encima muchos problemas. Dejaría de asumir mucho yo. Y fuera mucho más claro. Por eso en el mundo hebreo. La fe. No es creer. Creer es dudar. Si yo creo que me quedan tus zapatos. Ahí lo dice todo. Creo. Si digo. Sé que me quedan tus zapatos. Entonces. Esa es la seguridad. ¿Por qué sé? Porque ya me los puse. Porque ya los experimenté. Me quedan tus zapatos. Entonces. Lógico puedo decir. Lo sé. Cuando hablamos de la fe. Y la única parte de la Torah. Que define una forma de fe. Es la que habla ya en Hebreos. Capítulo 12. Dice que es. La fe es que. Pero certeza no es creer. Certeza es saber. Tengo certeza. No es creer. So. La palabra en Hebreo. Para decir fe. Es la palabra. Emunah. So. Kabbalah. Emunah. Significa. O confiar. Puede ser otra palabra. Pero es saber. Y obedecer. A lo que sé. Por eso cuando la gente dice. Es que yo creo en Dios. O si. Queda creyendo. También los demonios creen. Y tiemblan. Dice. Creer es. Saber. Sobre Él. Y la única manera. Que sabemos de Él. A través. De sus llamamientos. O mis votos. O mandamientos. No hay otra forma. Porque Él es un ser. Mucho más. De allá de nosotros. Sus atributos. Que hemos estado hablando. Es la única manera. Que sé quién es Él. Y al saber sus atributos. Entonces puedo obedecer a esto. No puedo obedecer. Lo que no sabe. Por eso es que no podemos. Como diríamos. Imponer a alguien algo. Que no sabe. So por ejemplo acá. Yo no puedo decir. Ok muchachos. Mañana a todos ustedes. El que me coma puerco. Al infierno. ¿Por qué no puerco? Eso es tan bonito. Para comérselo. Las carnitas con guacamole. Y si oro por Él. Todo está bien. Si no sabe el mandamiento. Si no sabe para qué es. Si no sabe qué es. No es contado como pecado. No es contado como malo. Porque es algo que no sabe. Por eso es que. El apóstol Pablo dice. Algunos serán. Serán juzgados por conciencia. Otros por misericordia. Y otros por toraves. Lo malo es que. No malo. Pero usted está aprendiendo. Usted va más para la tora. Ya no tanto por conciencia. ¿No? Pero el saber. Le va a traer salud. Si usted supiera bien. Por qué no se come cerdo. Y cuál es la diferencia de. Algo que sea saludable. Algo espiritual. Quizás le cambie la vida. Bueno. No quizás. Yo sí creo. Estoy con certeza. De que le cambiaría la vida. Pero eso es lo que Kabbalah. Le quiere enseñar. Y es enseñado. No es impuesto. Es a la final de cuentas de reacción. El regalo mayor de ustedes. Es su libre albedrío. Usted quiso venir a esta clase de hoy. Y se va a ir mejor. Porque usted quiso venir. Que alguien lo hubiera forzado. Cuando uno viene forzado. Hasta. A mí me caía mal el pastor. Cuando yo era cristiano. Y el pastor de la iglesia. Es el culpable que estoy aquí. Le decía. Yo quería estar cuando fútbol. No me dejaba mi mamá. Es el culpable. Porque no quería estar ahí. Me costaba mucho. En principio. So. Entendemos ese punto. ¿Verdad? Ahora voy. Otra vez. Quiere que voy. Voy despacio. Dígame. Le corremos más. Ok. Cuando nos desconectamos. De esta luz. Nos vamos a sentir. Empty. Vacíos. Y nos vamos a sentir frustrados. Cualquier frustración que usted tenga. Y cualquier vacío que hay en su vida. Simplemente es la desconexión. A la luz. Nada más. Nada menos que eso. En el mundo biológico. Usted se desconecta. Algo increíble. Le voy a explicar. En el mundo. Biológico. Porque quiero que entienda. Que. Kabbalah. O la Torah. No. No pelea. Con la ciencia. Yo diría que. La ciencia. Por primera vez. Está alcanzando la Torah. No al revés. No peleamos. Todos. Con la ciencia. Imagínese esto. Usted. Cuando habla de su. De su felicidad. Suya. Físicamente hablando. ¿Qué es su felicidad? ¿De dónde viene? Bueno. La luz es el. Sí. La luz es el. Es. El origen. Pero físicamente. Por ejemplo. Si alguien llega a mi consultorio. ¿Verdad? Y me dice a mí. Mira. Tengo problemas de depresión. Ta 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 ta. Le hago una. Un análisis psicológico. Y encuentro que está con depresión. Como psicólogo. ¿Qué es lo primero que se hace? Entonces. Ok. Lo va a recetar algo. Voy a recetar un químico. Que le va a ayudar. ¿Qué? A estimular. El cerebro. Para sacar. ¿Qué clase de químico? Cerotonina. Cerotonina. ¿Verdad? So. Es el que el cerebro. El cerebro. Tiene. Miles de químicos. Que es lo que le va a hacer sentir a usted. Que está contento. So. Podemos manipular. Hoy en día. Esa parte. Es el que yo le doy. Diferente de dosis. Al paciente. Y la pastilla. No lo hace feliz. Sino que estimula. Una parte del cerebro. Que sería esta. Medio. Esta aquí adentro. Aquí en medio. Y despide. Unos como. Estente. Llamamos. ¿Verdad? Como. Partículas químicas. Y hace que entonces. Su célula. Que tiene. Cuatro bocas. Estos entre. Se conectan. Y al conectar. Se explota. De alguna manera. Y luego. Se sentir. O esté feliz. Cuando usted. Se come esa pizza. Que es su favorita. Y se come la primera. La primera. Y siente como. Su helado. Aquello de vainilla. Con. No sé qué. ¿Verdad? Pues lo sé. O su orgasmo. Todo tiene que ver químico. Y entonces. De esta manera. La célula. Se siente feliz. Ahora. ¿Es feliz? ¿Será feliz? ¿O es un químico? Como psicólogo. Yo no soy. No soy. No soy psiquiatra. O no soy un MD. ¿Verdad? No soy doctor. Doctor. Pero como psicólogo. Le voy a decir yo. Que. Yo puedo manipular el cerebro. Y darle una. Eventualmente. Le encuentro. Porque le estoy como. Le estoy como. Como adivinando. Porque dependiendo. De qué clase de. De droga tengo que darle. Pero. Pero de algunas. Para las tres o cuatro. Ya le entendí. ¿Cuál es el día? ¿Quiere usted? Aunque lo fiegue un poquito. Al principio. No lo haga temblar. ¿Verdad? Pero le encuentro. Su. 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 Su receta. El asunto es. ¿Qué es lo que hace. Que. Venga solamente. Nunca hemos encontrado. Nosotros. Biológicamente. No sabemos. ¿Qué es lo que hace. Que lo despida? Sabemos. Que necesita. Despedirlo. Para sentirse bien. Pero. ¿Qué es lo que hace eso? No sabemos. Que ese día. Para un cabal. No. Pero es que viene. De la conexión. De la luz. La luz. Al conectarse. Físicamente. Va a hacer. Que eso pase. Ahora. Intensantemente. Lo que pasa. Por ejemplo. Cuando hablamos. De una. De una. De una depresión clínica. Versus una depresión. Todos aquí tenemos. Derecho a depresionarnos. ¿Ok? No. Creo que me vea. Nada. Es algo normal. En el humano. En la depresión. Para saber. Donde está usted. En su mundo. Pero una depresión clínica. Es diferente. La diferencia. Entre una clínica. Versus una normal. Es que la normal. Yo puedo decir. Estoy depresionado. Porque se murió alguien. Estoy depresionado. Porque perdí el trabajo. Estoy depresionado. Porque me estoy divorciando. Lógico. No hay nada más que decirle. Tranquilo. Espere. Y sale. Pero cuando la persona. Entra en una depresión clínica. La respuesta es. No sé. Ya no sé. No sé. No entiendo. Ni por qué estoy así ya. Y llega a ser crónico. ¿Verdad? De no querer comer. No querer dormir. Tener problemas. No tener placer. No querer placer. Entonces. Nos hemos dado cuenta de algo. De que lo que pasa. Es que la médula. Comienza a sacar otro químico. Que hace sentir a esta célula. Esa depresión. Pero esta célula. Le gusta. Químico es químico señores. Para ella no hay diferencia. Si la hace sentir alegre. O la hace sentir a usted triste. Por eso crecemos que el odio y el amor. No son tan diferentes. En el mundo químico. Es como la misma cosa. Entonces las células. Se sienten igual. Entonces la célula dice. Wow. Me gusta este químico. ¿Qué hay que hacer? Vamos a tener que sentir más infeliz. A la que se sienta más infeliz. Queremos que sea infeliz. Y todas las células. Están acá. Piden eso. O una persona que se enoja muy rápido. O sea. Pero ¿por qué te enojas? Solo. 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 Destruyes el momento. También que estábamos. Y algo tiene que pasar en el día. Para que te enojes. Y la persona que va. Ya va entendiendo. Se ve. La verdad que. Me estoy enojando. Dice. ¿Y por qué? Pero está adicto a qué? Al químico del enojo. Por eso que. Químicamente hablando. Ni la marihuana. Ni la cocaína. Ni cualquier droga. Realmente. Es adicta. Uno es adicto a lo que despide. A lo que estimula la droga. A eso es adicto. Usted no puede ser drogadicto de marihuana. O de. Bueno, marihuana no es droga. Pero de cocaína y estas cosas. Pero es. Pero es adicto. A la depresión. A lo negativo. Al carácter. A todas estas cosas. Y eso es lo que la mayoría estamos en drogados. Y las células de estas cañitas. Ya saben. Como tienen memoria. Dicen. ¿Cómo fue la última vez que te enojamos? Ya. Ah, sí. Cuando alguien le dice esto. Y cuando alguien le dice todo así. Dicen. Ahora es cuando. Y le dicen. Y lo interesante es que estas. Y entonces se mueren. Porque solo andan buscando ahora solo el bari pues. No quieren hacer su trabajo. Y nacen otras con ocho bocas. Ahora quieren más. Hasta el modo. Que estas se convierten en cancerosas. Así como quizás. El cigarro puede dar cáncer. Y el alcohol puede dar cáncer. El estrés puede dar cáncer. Más. La forma de vivir. La forma de negativo de nuestras vidas. Es más propenso que usted dé cáncer en eso. Nadie le gusta hablar de estas cosas. Porque esto es casi como imposible. En el mundo físico curar. Entonces tenemos esa parte. Este es el mundo que estamos viendo. Nuestra sexualidad. Puede sanarnos a todos. Una buena vida sexual. Es el mejor antídoto. Para tener luz. No hay mejor acción física. En una persona. Que su vida sexual. Comprobado que si usted tiene. Un acto sexual. Correcto. En el sentido de que. La persona correcta. En el tiempo correcto. De cuatro o cinco veces a la semana. Usted es campeón. No hay quien le gane a usted. Es para que me digan. ¡Ara! ¡Qué bueno! O sea! Eso hace que las otras células se vayan quitando la adicción a otra cosa negativa. Es que, como te dijera, la adicción debe ser hacia la luz. Es que la adicción debe ser en lo bueno. Es que uno es feliz. Miren, somos gente adicta biológicamente. Nos gusta algo, nos gusta algo. Y lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. Entonces, la forma, si hacer el bien es, me hago adicto a eso, tiendo a ser feliz. Y estoy adicto a querer siempre buscar la luz. So, Yahshua, por ejemplo, en día de Shabbat, era día de descanso. Él estaba descanso. Yahshua es Jesús, para los que no saben, ¿verdad? Yahshua, como ven judíos en el primer siglo y con tendencias fariseas, pues no iba a trabajar en el día sábado en nada. Pero como estaba adicto al bien, vio a una mujer que tenía la mano seca, se la sanó. La gente se enojó con él, porque lo estaba haciendo en una regla que no era farisea. Él les dijo, ¿saben qué? Esa es mi adicción. Ustedes son hipócritas, porque lo que les conviene hacer, hacen. Si tienen una burra que se está ahogando en el día de sábado, la sacan. Cuanto más yo que veo a una persona que está en necesidad y la puedo sanar, no la voy a sanar. Pero sí, diría yo, es la adicción buena de adentro de uno, de siempre ver el bien en la persona. A veces la gente tiene necesidad y como estamos tan llenos de nuestro mundo, no la ayudamos. Estamos adictos a otras cosas. Si éramos adictos a hacer el bien, cualquier momento pudiéramos ver a las personas y decir, necesita, puedo hacer algo. O no. Esta es la idea. Tenemos esa parte. Entonces, cuando nos desconectamos, nos sentimos empty, dijimos vacíos y frustrados, hay como un cortocircuito en nuestra conexión con la realidad. O sea, el 1% y el 99% no se conectan. El tener el 1% de realidad del sexo nos mantiene siempre en el mundo físico y esto eventualmente nos va a traer dolor y nos va a quitar toda pasión. Y es lo que sucede en la mayoría de las parejas, que su sexualidad es totalmente física. Y entonces, eventualmente, como todo, se aburre uno, se vuelve monótomo, se vuelve algo repetitivo y doloroso. Ya no es lo mismo. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a ir enseñando aquí en Kabbalah y Sexo, es de que la sexualidad es tan espiritual como el orar, como el meditar, como el vivir feliz, pues. ¿Ok? El 99% nos conecta a una forma mucho más profunda. La sexualidad quita el ego. Una buena sexualidad... ¿Qué? Lo voy a decir esta manera. ¿Están bien todavía, verdad? ¿Están bien? Ok. Bien, gracias. So, el ego. El ego. ¿Alguien sabe qué es ego? ¿Qué es ego? El yo, el yo y nosotros, sí, muy bien. Parte negativa, puede serlo. No debería serlo, pero lo es. Pero no siempre. El ego es lo que me va a hacer ser individual. Es lo que me hace ser único a la otra persona. El ego es lo que me hace ser, yo soy diferente a ti. Por el ego es que yo puedo tener mi esposa. Es mi esposa. Nadie más. Si no tuviera ego, si no tuviera ego, si no tuviera ego, dijera, pues, todos contra todos. No hay problema. Pero el ego me dice, tengo una casa y es mi casa. Es mi carro. Eso es lo que el ego realmente es. Para eso está. Es el 1% de realidad mía. Es 1%. El 1%. El 1%. Hay un 99% que es el que no nos conectamos con. Este ego, es uno para una clase de psicología 101, ¿verdad? Tiene dos primos. Uno se llama Elite. El otro se llama el Super Ego. Esta clase es de Freud, ¿verdad? Freud. Normalmente, el ego es controlado por sus dos primos. Sus primos son terribles. Elite es la voz del ego que dice, haga lo que haga, no importa. Hazlo. Mañana nos preocupamos. Hoy hay que gozarla. Hoy hay que hacerlo. Ah, maltratala. Ah, róbale. Ah, pégale. Mañana vemos con la policía cómo le hacemos. Yo venía viajando de Costa Rica. Me venía enseñando de Costa Rica yo. Vía para Guatemala. Y cuando venía a viajar bajando del aeropuerto, había un letrero que decía, coma lo que quiera, que mañana hay Alcacielsa. Alcacielsa. Ese es el lead en usted. Este cuarto le llamamos, y cuando explico yo esto en mi clase de psicología, le llamo yo a este, el barco. Porque en el bar todo se puede, muchachos. Usted va a un bar, si alguien maltrata, ¿quién va a decir no? Por favor no hable malas palabras aquí. No, si es un bar. Ahí dice lo que usted quiera. Y entonces se emborracha, se pega, se hace, se vuelve. A eso va la gente ahí. Sabe que alguien pueda. No le gusta, no se mete al bar. ¿O no? Ok. Eso sí es. El super ego, el otro primo, es el que te dice, no puedo creerlo. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Primer día con el chavo y te metiste con él. ¿Cómo se te ocurrió? Ni lo conocías. Ni el nombre te metiste. Ahora ni el teléfono le pediste. Ese le llamamos nosotros la iglesia, le llamamos esto. Es que te vas a sentir como cucaracha fumigada. Y nosotros habitamos de bar a iglesia, de bar a iglesia, de bar a iglesia. Nuestra vida no es, es un infierno. ¿Ok? So, este es el ego. Doctor, porque se tiene que alejar un poquito de la parentera. Sí. El ego está hecho para ayudarte. En el sentido de que cuando te avergüenzan, es a tu ego. Cuando te acusan, es a tu ego. Cuando hablan mal de ti, es a tu ego. No al 99% de ti. Realmente es tu coraza de quien eres tú. Las personas que triunfan en la vida, es lo que están poniendo en el ego. Y se pueden parar y los están maltratando. ¿Cómo saben exactamente ellos? Son por alguien de la política. Está arriba y todo el mundo sabe. Y los dicen, pero ellos atrás están ellos. Y ellos lo ponen en el ego adelante. Tienen una agenda más atrás. Ok. Voy a terminar para que tengamos un rey, pero este. Había, en el reino de una reina muy importante. Tiene un gran enemigo. Y este enemigo, no sabía qué hacer con ella porque la odiaba. Pero la reina iba a tener un hijo. Y a la misma vez, su mejor sirvienta, la mejor sirvienta de la reina, también iba a tener un hijo. Y entonces, el criminal este, el enemigo, le dijo, sabes, ya sé qué voy a hacer. Cuando nazcan, les voy a cambiar los hijos. Así voy a vengar de ella. Y así fue. Porque cuando nacieron, les cambió los hijos. Y entonces, el que era el sirviente, vino a ser el príncipe. Y el que era el príncipe, vino a ser el sirviente. Y así crecieron. Pero como todo hay rumores y chismes en todas partes, se oía de que el príncipe no era el príncipe. Que era el sirviente. Cuando el príncipe, que no era el príncipe, oyó eso, mandó a llamar al otro. Y lo llamó. Y el otro llegó, le dijo, sabes qué, ya no quiero que estés en mi reino. Y le pegó. Y lo sacó del reino. Y dijo, nunca quiero que no hubiera que ir aquí. Y el muchacho llorando, oraba al cielo y decía, qué desgracia la mía. Primero, parece que me quitaron el reino. Segundo, ahora, ni sirviente puedo ser. ¿Qué voy a hacer? Y se oyó una voz en el cielo que le dice, si simplemente eres un sirviente, pues eso y peor te mereces. Pero si realmente eres el príncipe, ¿por qué no comienzas a hablar como príncipe, a actuar como príncipe, a vivir como príncipe? Y entonces llegarás a ser príncipe otra vez. Dice que el muchacho se levantó y vivió de esta manera, conquistó muchos reinos y eventualmente regresó a conquistar el reino que le pertenecía. Cuando nosotros venimos a esta tierra, venimos con nuestro amigo el Ego, nuestro sirviente. Pero en el camino, no nos pusieron al revés. En Kabbalah se llama eso invertido. Esto lo enseñé el sábado en la Kejilad. Había Esaú y Jacob. Jacob era el que debía llevar la primogenitura, no Esaú. Pero en el camino se pelearon y Esaú le quitó la primogenitura, lo inverso. So aquí, este vino a ser el príncipe y usted adentro es el sirviente. Y si no se cuida, y si seguimos igual, nos va a matar el Ego y nos va a sacar de la jugada. So la idea de la Torah, de la Tabala, es que tiene que comenzar a hablar como príncipe, a vivir como príncipe, a comer como príncipe, a hablar como príncipe, y eventualmente va a recobrar su personalidad a usted. Si no, nos van a sacar de la jugada. ¿Ok? ¿Vamos a un break? Ok. Gracias. 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 ¡Gracias!